La investigación espacial tiene tras de sí muchísimas historias, con variados matices. La conquista del espacio como sabemos, desde la década de los 50's, confrontó a Estados Unidos y Rusia. Las anécdotas son vastas, y donde por supuesto, algunas de ellas con una buena dosis de humor, no podían faltar. El protagonista de esta historia, es Adam Shepard. Este californiano nacido en 1923, cuenta con varios récords en su haber. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1961, fue el primer estadounidense y el segundo ser humano al realizar un viaje espacial. Solo 23 días después de Yuri Gagarin, quien le ganó tan distinguido honor. También el 5 de febrero de 1971, Shepard se convirtió en el quinto hombre, en pisar la luna. Es el único ser humano, que ha jugado golf en la luna golpeando una pelota de golf. Que según la narración de él mismo, la pelota se alejó por millas en el horizonte lunar. Y por hoyos no paramos, ya que la superficie lunar, tiene miles de cráteres que cumplen ese rol. Mas uno de los récords que Alan Shepard también nos tenta, es lo que nos trae hoy aquí. Y no es uno de los más decorosos precisamente. Verás. 5 de mayo de 1961, Cabo Cañaveral, Florida. La misión Freedom 7, se prepara para poner al astronauta Alan Shepard en órbita. Si todo hubiera marchado según lo planeado, después de 2 horas y 5 minutos de haber abordado su nave, se procedería al despegue. Mas una serie de contratiempos climatológicos y técnicos, hicieron que la espera de Shepard en el cohete, se prolongara por más de 3 horas. Y si a eso le sumamos que durante el desayuno, Shepard fue bastante generoso con el café y el jugo de naranja, los pronósticos sobre sus necesidades fisiológicas, no eran muy favorables. En un momento dado, ante los retrasos, Shepard pide permiso para salir de la nave y poder orinar. El permiso le es denegado, directamente por el mítico Von Proud. En aquellas primeras aventuras espaciales, por increíble que parezca, no se tenían controlados tan singulares aspectos del viaje. Y ante la negativa, Shepard se ve obligado a seguir aguantando. Y si a eso le sumas que Shepard tenía conectados una serie de sensores médicos y un termómetro en el recto para registrar su temperatura, la cosa no parece muy cómoda, ¿verdad? Pero como todos lo sabemos y hemos experimentado en nuestras propias carnes, hay necesidades que simplemente, no se pueden posponer. Repentinamente, durante aquella tensa espera, Shepard vuelve a repetir, Hombre, tengo que orinar. En este punto no les estaba pidiendo permiso, les estaba avisando lo que sucedería a continuación. El equipo a cargo de la misión, no le queda más que autorizar tan singular petición, y tras apagar temporalmente los sensores conectados al cuerpo de Shepard, chorros de felicidad inundaron a Shepard. Alan Shepard orinó dentro de su traje. El riesgo que realmente corrió este astronauta, fue que con la orina, se produjera un cortocircuito de los dispositivos eléctricos que estaban conectados a él, y se electrocutara. Imaginen el comunicado de la NASA ante una catástrofe de este tipo. El día de hoy tenemos que comunicar con profunda pena, que nuestro astronauta Alan Shepard, ha muerto electrocutado, a causa de, una buena miada. Quiero pensar, que por una miada, lo iban a matar. Tras vaciar la vejiga dentro de su traje, y con la suerte de su lado, Shepard resultó ileso, y también muy feliz por supuesto. Mas tuvieron que esperar un tiempo prudente para que los sistemas de ventilación del traje, redujeran por evaporación los líquidos dentro, y poder encender de nuevo los sistemas. Con este inoportuno, se retrasó aún más el despegue, y algunos sensores se dañaron, pero al fin se pudo llevar a cabo. Y aunque el viaje fue muy corto, ¿se imaginan cómo diablos olería el traje de Shepard? Los daños al traje espacial fueron considerables, y si tomamos en cuenta, según el ingeniero de la NASA, Jonathan Miller, que un traje espacial vale alrededor de, entre 10 y 15 millones de dólares, podríamos considerar que este peculiar episodio de Alan Shepard, es sin dudas, la orinada más cara de la historia. Me gustaría saber de tu opinión sobre este episodio, y conocer qué piensas sobre la evolución que ha tenido la tecnología de la NASA, para estos embarazosos casos desde entonces. Bien, por hoy me despido, mas prometo seriamente regresar. Si el video te ha gustado, dale un espacial like, comparte, suscríbete al canal, es gratis, y recuerda que la magia existe, y existe en ti. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Chau.